Y en situaciones concretas. Esto es un ejemplo. Hablábamos antes de filosofía. Decía Ortega que el hombre es el único ser que puede renunciar a su esencia. Porque así como el tigre no se puede destigrar, el hombre sí se puede deshumanizar. Esta mala bestia es un claro ejemplo de lo que Ortega decía. Es una persona con apariencia antropomorfa absolutamente deshumanizada. Porque para matar de esa manera a un niño de nueve años, que además es el hijo de tu pareja, mantener durante trece días la farsa repugnante de estar besando en público al padre del niño que acabas de asesinar, fingiendo un llanto ante las cámaras, abrazada al padre del niño que acabas de asesinar, es de tragedia griega. Es de tragedia griega. Los griegos ya en sus mitos reflejan a este tipo de seres antropomorfos absolutamente monstruosos. En Austria tienen al monstruo de Amstetten, nosotros tenemos aquí a esta hija de Satanás. Porque es una hija de Satanás. Es el mal encarnado. Y yo, que soy muy poco políticamente correcto, soy absolutamente partidario de la pena de muerte para este tipo de asesinos, para este tipo de delincuentes. Desde los pederastas a los violadores y a los asesinos de niños. Y en especial para esta hija de Satanás, que además tiene ese punto repugnante, sobradamente repugnante además de, que es el de mantener ese fingimiento durante trece días, babeándole los morros al padre del niño que acaba de asesinar, hija de puta.